Yo sé que este vídeo pensabas que lo iba a hacer con un templario negro. Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar una armadura negra utilizando técnicas mixtas entre aerógrafo y pincel. Espero que os guste y dentro de mí. Con un 80% de negro y un 20% de carne dorada, comienza a dar la capa base. Voy colocando las luces siguiendo la propia luz que el fleso refleja sobre la miniatura. Si os dais cuenta, en esta ocasión estoy dejando la sombra máxima más grande de lo habitual. Esto lo hago porque a la hora de pintar negro y seguir manteniendo la sensación de este color, es muy importante que el tono medio y la zona de sombra sean muy oscuras y muy amplias. Aunque la luz la hagamos muy clarita, esta tiene que ser muy pequeña, puesto que si la hacemos muy grande, perderemos la sensación de negro y parecerá gris. Sigo cubriendo de manera homogénea todas aquellas zonas en las que posteriormente voy a seguir colocando luces, pero teniendo cuidado de que la zona de luz no sea muy amplia. En la zona de sombra, donde no voy a colocar más luces, meto textura y punteado para que esa zona tenga más información y no parezca que está sin pintar. También voy perfilando todas las aristas, ya que esto es lo que le dará definición a la miniatura. No olvidéis romper mediante punteado las líneas del corte entre capas, esto facilitará luego el fundirla. Ya tenemos seleccionados nuestros planos de luz y de sombra. Con una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos usando, fundo las transiciones entre capas. Con esto consigo suavizar las transiciones y hará que se vean más suaves. Recordad que la zona de luz tiene que ser pequeñita, por lo tanto no os comáis la sombra máxima. Ahora se ve más suave las transiciones. Mezclo un 60% de negro con un 40% del tono más rojizo y le añado un poquito de barniz brillante para darle color a la sombra. Lo hago con aerógrafo y con la pintura muy diluida. Añadir color a la sombra hará que el negro se vea menos artificial. Además que si se atina un poco dará la sensación de mayor profundidad, por lo tanto parecerá más oscura. Por eso le he añadido un poco de barniz brillante. Ahora que está la zona de sombra trabajada, vamos a comenzar con las luces. Al color de la capa base añado otro 20% de carne dorada y un 10% de amarillo láser para darle mayor luminosidad. Es muy importante que cuando trabajemos el color negro le añadamos algún tipo de matiz, puesto que si no será gris neutro y se verá muy artificial. En este paso hago lo mismo que en el paso de la capa base, pero reduciendo aún más la zona de luz. Voy cubriendo de forma homogénea la zona donde voy a seguir colocando luces, voy perfilando todas las aristas y metiendo punteado ruido y textura en la zona donde no voy a colocar. Voy a colocar más luces, para que así se vea más trabajada. Aunque en este punto la armadura parece más bien gris oscura, esto irá cambiando en cuanto hagamos las luces más claritas. Cuanto más claras sean las luces, por efecto óptico, más oscuro parecerá a los de su alrededor. Por lo tanto, dará la sensación óptica de que las zonas de su alrededor son más negras. En muchas ocasiones, la forma más sencilla de conseguir el efecto óptico de negro es hacer las luces más claritas. Ya está lista para el siguiente paso. Vuelvo a añadir al color de la mezcla anterior un 10% de carne dorada y un 10% de amarillo láser para seguir con la iluminación. El proceso a partir de aquí es muy sencillo. Tan solo es ir reduciendo la zona de luz. Hay que ir perfilando las aristas de forma que queden muy finitas, puesto que si son muy gruesas, no dará la sensación de que es la luz rebotando sobre el filo. Parecerá más una mancha que otra cosa. No me olvido de seguir haciendo textura en la zona de tonos medios para así potenciar la sensación de desgaste. No hace falta perfilar por completo todas las aristas. Como ya las tenemos perfiladas del paso anterior, podemos ir rematando algunas zonas con punteado para simular muesca en la armadura. Aunque sea de color negro, no deja de ser un no metal in metal. Y como ya sabéis, los objetos duros, en este caso como el metal, rebotan muchísima luz en su arista. Por lo tanto, hay que insistir en ellas para potenciar la sensación de objeto metálico. Si queréis saber más sobre la técnica del perfilado, os dejo una tarjetita a un vídeo donde lo explico en mayor profundidad. Si queréis apoyar a este canal, podéis hacerlo comprando mi miniatura y el vídeo donde explico cómo pintarla completamente. Lo puede encontrar en mi página web www.josedavinci.com Ahora se ve más definida, pero le falta suavidad en las transiciones. Para ello, con el mismo color del paso anterior, pero en dilución de veladura del tipo 2, voy a fundir las transiciones que hemos creado. No me alejo mucho de la zona de luz, puesto que si hago demasiado clarito en los tonos medios, perderemos la sensación de negro. Comienzo la pincelada en la zona más oscura y la termino en la zona más clarita. Comienzo la pincelada en la zona más clarita en la zona más clarita en la zona más clarita. Comienzo la pincelada en la zona más clarita en la zona más clarita, ya empieza a verse bonita la armadura. Al color del paso anterior añado un 20% de Ivory para acercarme a los brillos máximos. Para simular los brillos del metal coloco la luz pero esta vez de forma súper reducida, dejando un poco más del paso anterior de lo que estábamos haciendo hasta el momento. Sigo perfilando todas las aristas para seguir manteniendo la definición, pero insisto más en aquellas que están mirando hacia la luz. Además sigo cubriendo de forma homogénea aquellos puntos donde voy a colocar más luz, aunque sea de forma muy reducida. Este concepto es súper importante, cubrir de forma homogénea las zonas donde voy a seguir colocando luces y donde no voy a colocar más luces, meter ruido y textura para darle información y que se vean más bonitos. ¡Suscríbete al canal! Con una veladura del tipo 2, con el mismo color que estábamos usando, vuelvo a fundir las transiciones. Acordaos, la zona tiene que ser muy pequeña. Fijaos que en cuanto hemos hecho las luces más claritas en un espacio muy pequeño, el resto de la armadura parece más negra. ¡Suscríbete al canal! Ya casi tenemos la armadura lista. Para que la luz se vea más luminosa y además gane en riqueza cromática, vamos a dar unas veladuras cerca de ella con este amarillo. Lo coloco justo donde acaba la luz máxima, pero sin cubrirla. Esto me suavizará las transiciones, además que le dará un toque amarillento que potenciará la sensación de luminosidad. El amarillo tiene que ser casi imperceptible, no que parezca que se ha pintado con la escopeta de maquillaje de Homer Simpson. Ya solo le faltarían los brillos máximos. Con Ibori puro en dilución de capa base vamos a hacer los reflejos máximos de la armadura. Tenemos que reducir aún más la zona de luz para que parezca que es un brillo. En esta ocasión somos mucho más selectivo a la hora del perfilado. Seleccionamos tan solo las aristas que están mirando hacia la luz. En el resto de aristas podemos hacer algunos brillitos a modo de brillo aleatorio del metal. Estos últimos brillos son clave a la hora de crear el efecto óptico de No Metallic Metal. Si os pasáis y perfiláis demasiado con este color perderéis el efecto brillo, puesto que todas las aristas serán iguales. Tan solo hay que seleccionar algunas zonas. El efecto óptico de No Cayca Y de nuevo, con el mismo color, pero en dilución de veladura del tipo 2, voy a fundir las transiciones y potenciar los brillos máximos. Este es el resultado final, si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.